¿Quieres obtener hasta un 50% de descuento en tus tarjetas de Playstation, Xbox o Nintendo? Visita Eneva.com o descarga su app disponible en España y Latinoamérica. Ya sabes, tus tarjetas de prepago más baratas en Eneva. Te dejo el link en la descripción. ¿Qué pasa, brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal. Y esta vez, chicos, seguimos con nuestras aventuras en Jurassic World Evolution 2 donde lo dejamos en el episodio pasado. Justamente pasando de Pensilvania, que era la campaña en Pensilvania que habíamos hecho, que nos costó bastante, la verdad, a Oregon. Así que vamos a empezar de inmediato. Yo este video lo estoy grabando de manera continua, así que para este video no tengo nombres. Pero bueno, para el próximo van a ver, no se preocupen. Ya saben que tienen que dejar acá abajo en los comentarios lo que les gusta del video, cosas respecto al video, y yo les voy a poner su nombre a algunos de los dinosaurios que tengamos acá, ¿vale? Así que vamos a reanudar para ver qué es lo que nos están contando, qué es lo que nos están contando, qué es lo que pasa aquí en Oregon, qué es lo que tenemos que hacer. Así que vamos allá, chicos. Los primeros informes llegaron de control de tráfico del aeropuerto de Seattle, Tacoma, y ahora los recibimos del radar en el aeropuerto de Portland, van hacia el sur. Probablemente sea por el clima. Sí, están migrando. Tiranodones. Pero, ¿qué pasa si uno de estos animales decide jugar a ver quién se quita con un avión comercial? Parece que el mundo moderno y el prehistórico van rumbo a una coalición. Lul, gente. Entramos en la... Tengo que investigarlo. Vale, vale. Chucha, ya, a ver, no me lo contí, hermano. A ver, cúpula del aviario, criadero de aviario y centro de expediciones. Tenemos que investigarlo. Tenemos que investigar todo eso, vale. Ok, perfecto, perfecto. Al fin lo tenemos. Necesitamos cuatro, así que vamos a poner a este, a este. Al Jacob lo voy a poner a descansar, yo creo. No sé si venía con el cansancio acumulado del capítulo pasado o qué. Pero bueno, vamos a poner aquí a descansar de manera inmediata al Jacob. Total, solo como que no pasa mucho, la verdad. Uy, quizás la cagué porque no tengo tanto, tanto dinero, pero bueno. Ok, se está investigando la cúpula del aviario. Imagino que con eso, de hecho voy a avanzar la velocidad. Imagino que con eso me desbloqueará también el criadero y todas esas cosas, ¿no? Mientras tanto vamos a hacer un centro de expediciones, gente. Así que vamos a ir poniendo aquí. Vamos a ir por ahí, perfecto. Vamos a hacer un caminito por acá. Vamos a alargar un poco más hacia por acá. Y ahí está. ¡Ya está listo! Elementos desbloqueados 3. Vamos a ver qué es lo que nos desbloquea entonces. La cúpula, el criadero, la galería de observación del aviario. ¡Qué hermosura, gente! ¡Qué hermosura! Al fin. ¿Están aquí en el tema del acercado? Ok. Tenemos que hacer la cúpula del aviario. Entonces, a ver qué tan grande es este parque. Llega hasta acá. Esto me gustaría que saliera un poco mejor. Mejor. Es grande la web, es enorme. Hasta por acá. Hasta por aquí. Está el límite. No sé si ven el límite. Yo estoy viendo la línea roja. Eso es lo que estoy siguiendo. Me gustaría que fuese más fácil de reconocer, la verdad. Pero bueno, vamos a empezar a ver aquí. Llega hasta... Vamos a ponerlo por aquí. ¿Puedo ponerlo? Ahí. Vale. Perfecto. ¿Y esto cómo lo agrandaba? Se conectan. ¿Ponemos dos de una? Ya está construido. ¿Ponemos dos de una, gente? A ver, espérate. Creadero de aviario. Imagino que será... Este, ¿no? Creadero de aviario. 250.000. Ahí está. Necesita electricidad. Ok. Electricidad. Vamos a poner electricidad. Ah, no, ya quedó... Guau, quedó malísimo ahí, bueno. ¿Me interferirá en el otro? Espero que no. Vamos a poner por ahí. Y tiene que estar conectado con el camino también. Ok. Vamos a conectarlo con esto. Perfecto. Aquí estamos listos. Podemos enviar... Completa con éxito la expedición de captura viva. Estas criaturas pueden cubrir mucho terreno desde el aire. Por lo que debemos apresurarnos. Ok. La persona de volar por cielos son tanto hostiles. Ok, vamos para allá. Vamos para allá. Aquí. Rápidamente. Teranodones cerca de Oakland. Necesito solamente tres. Así que con Jacob, que está recién descansado, vamos a comenzar la tarea. Perfecto. Perfecto. Ahora. Luego los liberaremos en las cúpulas. Cuando dices liberar, te refieres a contener. Sí. En un entorno controlado y bajo nuestra supervisión y cuidado. Excelente. Entregaremos a tiempo los activos en la nueva ubicación. Ok. O esto es un centro de respuesta, lo otro. Captura viva. Cinco teranodones. Cinco teranodones. Excelente. Transportar. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí estamos. Perfecto. ¿Llegaron? Llegaron, gente. ¿Está nevando? Está nevando. Mira, mira. Como lo traen dormido. Ah, y lo meten aquí. Y luego se suelta acá adentro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Míralo! Claro, mira. ¿Viste que ahí lo sueltan? Faltan peces. Vale, vale, vale. A ver. Editar entorno. Entonces, para esto, imagino, necesito agua al mínimo. A ver. A ver. ¿Y cómo mierda le voy a poner peces aquí, güey? Aquí. No, voy a tener que agrandar esto, gente. Voy a tener que agrandar esto. Ok. Vamos a pausar un segundo. Cerrar. Aquí para planificar bien esto, ¿vale? Entonces. Ah, no puedo para allá. Y para acá tampoco. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo para acá? Obstruido por... Ah, por el teranodono. Ok. Vale. Pero imagino que puedo construir hasta aquí. Y después para acá. Y después para acá. Y así, ¿o no? Va a ser lo enorme esta, güey. Ah, puedo poner tres al tiro. ¿Cómo tres al tiro? Así tenemos mucho más espacio. Y así le ponemos agua. No sé. De aquí a aquí. Imagino que igual pedirá algo de ambientación o no. Imagino. A ver. Perfecto. Añadir tarea. Anda. Anda a ver esto, tú. Hola. No sé qué pasa. No me puedo mover. Que mejor voy a decir, ya he oído eso antes. Doctor Malcolm, ¿por qué nos contactan? Lo mismo de siempre. Los dinosaurios. Y mi necesidad obsesiva de presenciar las catástrofes cuando ocurren. Así lo veo. Ah, doctor Malcolm. Doctor Malcolm. Doctora Dua. Me contaron que ahora forma parte de la famosa inteligencia de la CIA. Vaya. Hacemos lo que podemos. Sí. Sí. Hacemos lo que podemos. A veces más de lo que deberíamos. Son tiempos interesantes estos en los que viven nuestros dinosaurios. ¿Deberían estar aquí? No. ¿Están? ¿Qué guau? ¿Qué acaba de pasar? ¿Un dron? ¿Deberían? ¿Cuándo un dron aquí hay gente? ¿Y así cómo se revela la mano oculta del caos? Ya empezó este con la teoría del caos. En este momento, doctor. Falta roca. Sí, por supuesto. Sí. Por eso traje a alguien que ayudará a aclarar un poco las cosas. El señor Isaac Clement. Un especialista en lo espectacular. ¿Qué? No tendrán noticias suyas. Sé que están hablando, la verdad. Necesitan alimentadores para mantenerse sanos. Ya le puse, bro. Vale. Peces, uno de uno. Igual le pongo... Igual le podría poner mao, ¿no? Vale, gente. ¡Isaac! ¿Cómo está ahí? ¿Resistencia? Vale, vale, vale. Galería de observación. Perfecto. Galería de observación del aviario. Ahí está. Y esto va a ir conectado... ...hacia acá. Ahí, perfecto. Y un caminito para allá. Ya está. Vaya cosa más fea, pero bueno. Asegúrate que los teronodones sean visibles desde la galería de observación. Vamos a lograr el tiempo para cuando esto se termine. Ya debería estar por abrirse. ¿Pero qué le pasa a este, bro? La resistencia se le fue a la mierda. Se buggeó. Está buggeado este, parece, gente. Vaya. Mira, tabú. Tabú. Malcom contacta a la doctora Dua desde quién sabe dónde cuando estos reptiles voladores se convierten en un problema. ¿Por qué? Porque representan un peligro excepcional. ¿Y eso le preocupa? Sí, probablemente sea eso. No nos adelantemos. Ok. Por ahora debemos garantizar que los niveles de satisfacción de los voladores sean altos. Vale, vale. ¿Qué son los verificables que podemos usar? Olvídate de las conspiraciones. Hey, perseguimos animales prehistóricos. ¿Qué hago? Me está preocupando este teronodón. ¿Lo duermo? ¿Lo puedo entrar? ¿Lo puedo dormir? ¿Cómo lo duermo? No puedo con los helicópteros. ¿Tenía razón, doctor Malcom? ¿Tenía ir, tarea? Sí, siempre la tengo. Sedar. La instalación funciona según lo previsto. Tenemos activos suficientes en proceso, por lo que podremos continuar pronto. ¿Y cómo los sedán? Ah, mandan un dron. El dron es peor que yo en los shooters. Tenemos un alto nivel de bienestar e invisibilidad para los animales. Y ahora vuelvo a otra parte. ¿Cómo que lo mismo diario? ¿Qué pasará? Habremos creado un apocalipsis producto de nuestra arrogancia. La humanidad contra los dinosaurios. Y sinceramente no sé quién merece ganar. Eh... Ok. A ver, gente. Eh... Aquí está pasando algo raro, güey. Más voladores, me dice. Ok. Vaya chistaco. Tropeognathus, gente. Tenemos dimorfodones. Y más teranodones. Más teranodones. ¿Podré meter más teranodones ahí? Metamos más teranodones de momento. Vale. Pero mientras que se resuelve este problema. Así expande el aviario aumentando la puntuación. Imagino que... Se refiere a que meta más dino. Vamos a hacer otro aviario. Mientras tanto, ¿cuánto tenemos? Si como viene tanto, vamos bien. Eh... Me preocupa ese teranodón, la verdad. Como está... Está... Ok. No sé. Raro. A ver. Acá puedo poner hasta dónde. Vamos a empezar... Vamos a empezar de acá atrás, gente. Uno ahí. Uno ahí. ¿Y por qué no puedo ir? Roca de no sé qué. Y ahí. Tres. Transmisión entrante. Los teranodones pueden vivir todos juntos. Mucho, imagino, ¿no? Continuar. Transportar. Aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Me imagino que va a tener que poner otro... Otra cuestión de... De agua, ¿no? Miren la sombra. ¿Cómo los tratan, pobrecitos, no? Vamos a poner por aquí. Vamos a poner otro... Otro de estos. Ahí está. Ahí está. Ahí están bien, ¿o no? ¿Cómo están? Comodidad. Falta espacio. ¿Cómo? Espacio abierto. ¿De qué espacio abierto me estáis hablando? Si viven un aviario, weón. ¿De qué espacio abierto me estáis hablando? ¿Será que son muchos? Área. Espacio abierto. ¿Tendré que conectarle otro más? ¿Puedo o no puedo? Ahí. Un cuarto y ya está. Que claro, tengo como ya... Como nueve teranodones aquí. Se está construyendo para allá, ¿no? Sí, ese de ahí se está construyendo. Ahí está. Con eso ya está. A ver, es para comodidad. Vale, le está subiendo la comodidad. Vale, otro más que se buguea, weón. Bueno, bueno. Mientras no se me mueran... Mientras no se me mueran... A este le quedan como cinco minutos más durmiendo. Les voy a... Si es que les voy a poner más rocas, weón. Yo creo que necesitan más rocas, ¿no? Aparte del entorno y todo esto... ¿Esta era la roca? Sí. Aparte de este tipo de roca... Necesitan una roca de esta, imagino. Vamos a poner una por aquí. Una por aquí. Para que paren a descansar. Mira, ¿viste? Van y se posaron al tiro. Vamos a poner una por aquí. Vamos a poner una por acá. Vamos a poner una por acá. Perfecto. Y una al medio del agua también. ¿Se puede poner al medio del agua? Ahí está. Perfecto, mirá. ¿Se posará alguna ahí? ¡Uh! ¡Qué lindo, weón! ¡No! ¡Qué hermoso! Míralo. Oye, qué buena. Y el agua aterrizó y... Y el agua se movió en las ondas. ¡Qué nice, gente! ¡Qué nice! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Qué nice! Vamos a hacer una fotito. Se ve muy hermoso. Ya está. Ya está. Ok, gente. Entonces, perfecto. Están los voladores. Muy bien. Tengo este otro espacio. Así que vamos a mandar... Bueno, esto ya se me está acabando. Ok. Vamos a mandar de inmediato a nuestro equipo de expedición a buscar a otras criaturas. ¿Podrían ser los tropeognatus, tal vez? Tropeognatus. Piden cuatro. Ok. Vamos a mandar ahora a la doctora Chaula y la doctora Frye, que después yo creo que voy a necesitar mandarla a descansar. Aquí. Para que entren las criaturas, ¿cómo lo hago? Tiene que ser si o si con el criadero, ¿no? Por aquí, para que no quite tanto espacio. Aquí es solamente para que los traigan, la verdad. Vamos a hacer por aquí, con el shift, así para que vaya medio doblado el camino. Ahí, ahí, y ahí. Perfecto. Que hasta bonito, la verdad. Esto de aquí, que horrible. De hecho, vamos a hacerlo... Hagámoslo bonito, hagámoslo bonito. Tendamos un camino... De aquí... No, no, no. De acá... Para el otro lado lo quiero. Así. Hasta como la mitad. Y que se gire. Así. Vaya, cambia. Vaya... Vaya super cambio, ¿no? Gente, tenemos voladores al fin. En los dimorfodones, ¿podrán vivir con esto? O con los tropiognatus. O necesitarán su propia... Su propia jaula. Vamos a verlo ahora. Mientras tanto, para los tropiognatus, imagino que necesito agua y... Y también peces, ¿no? Vamos a poner por aquí. Un poquito de agua. Hasta la orilla. Ahí, vamos a dejar eso. De momento. Vamos a ver qué es lo que piden cuando lleguen. Vamos a acelerar el tiempo. Perfecto. Aquí vienen. Cuatro tropiognatus, gente. Míralo. Qué nice. Continuar. Ah, no. Tres llegaron. Ok. Vale. Perfecto. Y mientras tanto vamos a mandar a... No, 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 no. Aquí. Expediciones. A los dimorfodones. Necesita cuatro. O sea, necesito mandar esta a este. Comenzar. Y al otro necesito... Hacer que descanse ya. Sin ver científico. Tú, pégate un descanso. Para que estés a full. Perfecto. A ver, veamos los tropios. Mira, a ver cuándo los sueltan. Misión completada. Ahora... ¿Qué? ¿Ya la pasamos? ¿Qué? Así de rápido. No alcancé a ver... Pero... Espérate. ¿Cómo? No. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Mira, los helicópteros recién están pasando a los... Ok, gente. Fue muy rápido. Indicado. ¿No puedo continuar? Si me pasan al siguiente escenario, ¿no? Los dinosaurios. Disculpe, doctor Malcolm. Nos informan que hay una gran manada de animales que vagan libres por Yosemite. Yosemite. El caos. ¿No es hermoso? Ok. Pasamos así de rápido, gente. Lo bueno es que descubrimos a las tres criaturas voladoras. Así que ya para más adelante en otro parque podemos tener a... A todas. Yosemite. Las secuoyas... Redwood. De hace más de 60 millones de años. ¡Hala mierda! Esa podría ser la conexión. Y lo que atrae a los dinosaurios aquí. Las secuoyas son algo familiar. Son parte de su memoria genética. Entonces esta región podría ser perfecta para los dinosaurios. ¡Qué bonito! ¿Y antes del parque? No hay parque. Ok. Creo instalación operativa. La ave se fue del nido. En un sentido figurado, por cierto. No hay ave y tampoco hay nido. Vaya buen. Vaya buen. Instalación paleomédica. E instalaciones que construir. Pero nidos no. Centro de expediciones. Centro de expedición. Instalación paleomédica. Instalación de respuesta. Sí. Con eso deberíamos tener una buena base. El punto de llegada, por supuesto. Centro de expediciones. Y una instalación de respuesta. Sería este acá, ¿no? Sí. Perfecto. Ahí. Todo alineado. Horrible quedó. Pero bueno. Ya. Vamos para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Vaya hueá más fea. Me falta electricidad. Algo que le da a todo. ¿Me dará para todo, gente? Oh, que nice. Que nice. Vale. Cataloga las especies salvajes. Con las fotografías. Creo que mi lado derecho es un poco mejor que el izquierdo. Owen, estoy hablando de los dinosaurios. Vamos a necesitar imágenes de la especie de Yosemite. Y por cierto, no tienes lado bueno. Bien. Ahora lo entiendo. Qué buena onda. ¿Control directo? Podemos usar uno de los vehículos para la expedición fotográfica. Y creo que mi lado izquierdo es mejor. ¿Sigues aquí? Ya me voy. Ya me voy. Ok. Y la izquierdo y yo nos marchamos. ¡Vete! Ya me fui. ¡Vamos allá, gente! Tengo que ir a fotografiar criaturas para catalogarlas. Mira qué hay. A ver. ¿Cómo era con la F? Vale. Cuando esté más cerca, supongo. Ahora es cuando el Sonic se atropella a los dinosaurios y deja la cara... ¿Qué son estos? ¿Pachi? ¿Pachi? Son... Son paquis. Ok. Enviar. ¿Hay más para allá? ¿Puedo pasar más para allá? Ah, mira. Me los marca. No me marca qué distancia, pero arriba como en la brújula me salen y en el mapa ahí también los puedo ver. ¿Qué criaturas hay aquí? No lo sé. Parece que es un compi. Un compi. Ahí está, ¿no? Compsagnatus corriendo. Ok. Casi lo atropello. ¿Y ahora para dónde? Es sorprendente ver a estos animales en algo que es como su hábitat natural. Es por su hábitat natural. No solo capturamos a los dinosaurios, sino también un momento en el tiempo. ¿Y quién hay? Y considerando cómo llegaron aquí, se siente muy extraño. Creo que esto es lo más parecido a los dinosaurios como eran hace 65 millones de años. Y es... Impresionante. ¿Qué hay? Aquí hay, gente. Aquí hay. Y hay varios. Hay varios, además. A ver. Espérate. Esto es... ¿Qué especie está, güey? Vamos a acercar para acá. Ahí. Uno está durmiendo y el otro está caminando. Nice. Nasute... Nasuto... Ceratops. Como Naruto. Naruto saurio. Wow. Nasuto saurio. Está bueno este. Está nice. Permiso, compa. Necesito ir a sacar fotis. Aquí hay más bichos. Aquí hay más. Oh, este es grande. Son pare saurios. ¿Es una manada grande o no? Sacré la foto como el culo, pero no importa. ¡Uh! ¡72.000! Para Saborulofus descansando en pánico. A ver si sacamos más en pánico. A ver. Una fotito mejor. Oh, esa está bonita, güey. 20.000. ¡Excelente! Allá veo más. Allá veo más. Llevo cuatro, ¿ah? Sonic es el fotógrafo hoy día. Llevo cuatro criaturas que les he sacado fotos. Me voy a acercar aquí. Saco fotos así. Toma. Triceratops descansando en pánico. Y dos parados normales. Permiso. ¡Ay, ay, ay! Compré, no era broma. ¡Uf! Aquí hay muchos. Aquí hay muchos. A ver. Bueno. Solamente le veo el culo a uno. ¡Azona Patosaurio! ¡Uh! Pidecito. 129.000. ¡Ah, la mierda! Triceratops muchísimo. Aquí hay más. Era Patosaurio el que salía al principio, ¿no? Está la cebolla comiendo... Estos también son pa' aquí. ¡Oh! ¡Stiggy Moluch! ¡Wow! ¡Ay! ¡Wow! Tomé a varios. Tomé a varios. ¡Stiggy Moluch corriendo! ¡Wow! ¡Qué hermoso, bro! ¡Qué hermoso! Nos queda uno más. A una especie más que tenemos que capturar. En fotografía. No creo que pueda construir. ¡Hola! Hola. ¿Está todo bien por ahí atrás? Me impresiona que el socio no salga volando, bro. Me impresiona que el man no salga volando, bro. Es impresionante. Ok, no importa. Estaría muy épico eso. Ahí hay más. Vale. Me imagino que este es como el más cercano, ¿no? Hay puros herbívoros aquí. ¿Va todo esto? Aquí hay uno solo. Bueno, esto es un alosaurio. Gente, un alosaurio. ¿O no? Es un Virionix. Enviar. Es un Virionix. Vale, ya está. Aumenta la puntuación. Mira esta. ¡Mira esta manada de Gallimimus! ¡Mira esta manada de Gallimimus! ¿Puedes darle foto? Ya ver. Lo soy. En serio. Lo sé. Una vez que los tengamos, los aseguraremos dentro de las instalaciones nuevas. Y a ver Uy, que coqueta Ya Excelente, aumenta la puntuación Capturando carnívoros peligrosos Con expediciones ¿Y para qué me hiciste sacar la foto? Imagino que el único carnívoro peligroso va a ser el Beirionix ¿O no? Pero bueno, vamos a mandar mientras al mapa de expediciones Buah, tenemos Albertosaurio Trudun Criolofosaurio Metriacanthu Uy, va a tener muchísimo Dilo, Herrerasaurio, Alosaurus El Albertosaurio Es como el Rex este bicho Vale, mandémoslo Necesita seis, así que vamos a tener que mandar a Jacob y a Chaula Comenzar tarea Y Vamos a poner un cercado Inmediatamente Vale, tenemos esto aquí, así que la puerta la vamos a hacer por acá Perfecto, vamos a poner agua Y yo creo que vamos a limpiar un poquito Yo creo que vamos a limpiar A ver, por aquí vamos a poner agua Chucha, no, ¿qué estoy haciendo? Agua Agua Ahí está, árboles Necesito limpiar un poco árboles Hay demasiado árboles Por ahí Y vamos a poner un centro de observación De esto Ahí Que vea toda la jaula Perfecto Ahí está Y ya estaría, perfecto Vamos a dejar el capítulo de hoy Porque hicimos hartas cosas Avanzamos ya a dos niveles, por así decirlo O sea, me parece muy curioso que el nivel anterior de los voladores lo hayamos pasado tan rápido Espérate, ¿puedo hacer voladores acá? No, no puedo hacer voladores acá Me parece curioso que solamente pusimos los teranodones Después estaban recién llegando los tropiognatos Y claro, como fuimos y capturamos a los dimorfodones Nos tomó como que ya éramos muy proazos, ¿no? Así que, pero bueno Está bien, está bien Los vamos a ver igualmente más adelante Así que, eso gente Hicimos hartas cosas hoy día Logramos hacer nuestro primer recinto de voladores Y la dimos hoy día de fotógrafos de dinosaurios Mira, todo esto recorrimos, ¿eh? Por acá, por acá Después bajamos por acá Pasamos por aquí Pero venimos por aquí Espérate, ¿puedo ver? Si es que hay, mira Se están peleando De hecho, puedo andar buscando yo así Con la cámara libre Mira, aquí hay más Esto es un para... Eso mismo Y hemos por acá también Imagino, imagino que si me acerco Podré encontrar, no sé Algunos por aquí entre medio Andas a ver tú Pero bueno Gente Vamos a dejarlo hasta por acá Vamos a traer al alberto saurio ¿Por qué no? Uff Qué hermoso, qué hermoso Transportar dino A ver Transporte Transporteme aquí al alberto saurio Vamos a quedarnos con el alberto saurio Y en los comentarios de los videos anteriores Le vamos a poner el nombre a este, ¿vale? Al alberto saurio Y a las criaturas que saquemos también en este... En este video probablemente Quiero verlo Quiero verlo Este en teoría es muy parecido al rex Es un carnívoro, un terópodo Bastante grande Bastante, bastante grande Míralo Así es, efectivamente Lo traen ahí Míralo Ahí está Aterriza En sus patitas Alberto saurio Uy, uy, uy Uy, uy, uy Si le soy sincero Esta criatura me gustaba muchísimo Cuando yo era niño también Aparte del rex Se encontraba genial al alberto saurio Le suena un teléfono Madre mía Vale En fin, gente Con esta imagen del alberto saurio Caminando en el atardecer De... Bueno, no sé si estamos en California Estamos en California, ¿no? Nos vamos a despedir en el video de hoy Espero que les haya gustado Logramos hartas cositas Se ve amenazante, ¿ah? Se ve amenazante Así que nada, gente Ya saben que acá abajo en la descripción Tienen los links para mis redes sociales Para que me sigan Se les agradecería muchísimo Están invitados a que pasen también Por mi canal de Twitch Y como les digo siempre Si es la primera vez que pasan por mi canal Los dejo invitadísimos Sea que se suscriban Ya saben que es totalmente gratis Regálenme un hermoso like Y nos estaremos viendo en un próximo video Y todo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!